El próximo sábado 7 de febrero Estepona dará la bienvenida al carnaval. Lo hará con su ya tradicional bacalá organizada por la asociación TipoTipo. Como en ocasiones anteriores, la cita es por la mañana en el Parque Calvario, escenario que servirá para la celebración de la fiesta infantil y la elección de la ninfa y el momo en esta categoría. Por la tarde la actividad se traslada al mercado municipal de Abastos. Allí, todos disfrazados, se decidirá quiénes son los merecedores de la distinción de ninfa y momo 2015 en las diferentes modalidades. Posteriormente llegarán las esperadas chirigotas. Estrenamos chirigota, Esteponera, y dos más que vienen de fuera. En fin, que va a ser una noche muy amena y que animo a todo el mundo de que venga a verlo. Se trata de la chirigota, las postales y actuarán por primera vez en público. Ya el domingo la fiesta recorrerá las calles durante prácticamente toda la jornada. Durante la mañana o media mañana va a haber sorpresitas por las calles, que no quiero decir, me gustan mucho las sorpresas. Y luego a partir de las 5 o 6 de la tarde tenemos el pasacalles. Aquí es donde animo a todo el mundo, sea mayor, pequeño, mediano, que se anime a participar en la cabalgata. El recorrido previsto es el habitual, aunque la salida se hará desde una calle colindante de la antigua cooperativa. En este pasacalle participarán escolares, asociaciones, particulares, personal de la delegación de fiestas y contará con la animación de la batucada de Chico Fargas.